Soy un gallo de pelea, estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera, solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vueltas, siente el color y la sangre que representa Un día saldrá solo a pesar de las tormentas, si todo se puede dime por qué no lo intentas Activa México, pura sangre mexicana, la chingada la fama que retrumbe la banda Porque somos mexicanos, music runs within, sur californianos, now I'm killing with a pin Calabo con el pota, creciendo la tropa, lleva buena flota, la verga la chota Vendan esa mota, subele a de california, esos vatos traen pura música mamalona Hay reina la chona, pisteando con la banda, de cora pa' la clica Por aquí los huevos mandan, por aquí los muertos cantan Rapping mi gente, mi raza, my beats, con opales en la frente That means not for you, don't like it, shut the fuck up Dr. Pac and Biggie, mediocre motherfuckers Yep, that's right, I included you too En inglés o en español, red rum, fuck the truth Soy un gallo de pelea, estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vueltas, siente el color y la sangre que representa Un día saldrá, solo a pensar de las tormentas Si, todo se puede, dime por qué no lo intento La montaña siempre importa en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy agua Y el pastel ya rebanadas al mes Que se pon de una vez en la bolsa rosa pastel Compartiendo el que sapas, el coluche besa el cien Y el mundo me voy también, en privados con barbies bien Son de rock, quitado el equipo al millón La prueba data siempre bien, fendí con las nenas bien pior Unas sabritas pa'l hambre y una tostada pa'l jale Es la coraza que late la doble pene Tatuaje, cocaína para inhalarle y un bloque pa' relajarme La guardia ya se la sabe, facturio en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Soy un gallo de pelea, estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar pa' no me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento sopla y el mundo da vuelta Siente el color y la sangre que me presenta Un día saldrá el sol a pesar de las tormentas Si todo se puede, dime por qué no lo intentas No, conozco a po' más delincuente que yo manejando Esquivando los flas en una trocona Flacosa fumando marihuana Con el cuete en la cintura me meto a buscar almoheta Siempre pa' los barrios calientes que están más cachondos Y no diga que me andas buscando cabrón Porque a ningún marico siempre le escondo Con los traficantes y los no delincuentes Una cosa es que te queman y la otra es que te respeten Los que pican droga y la empacan en aluminio Tengo el amor de las doñas, el cariño de los niños También la agenda llena, ya dos años está vendido Pagan por adelantado sin saber si sigo Y oír todo por lo que escribo Uno, no, unos, dos No fumo en canala, puro blom Foms Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vueltas Siente el color y la sangre que me presenta Un día saldrá al sol a pesar de las tormentas Si todo se puede, dime por qué no lo intentas Tengo una vida rara y una cara marcada Con cuerdas densas vibrando como guitarra El mundo a mí me trajo vendado como un regalo Y ahora soy el infinito pues soy mexicano No sé a quién le toque, quizás al que me escucha Como zapata batallando entre la puta lucha Y no se atreva y diga que el mundo ya se acabó Pues trabajando fue que mi madre me rescató Y empecé a tirar putazos pa' arriba como un putero Rotando las pinches milas con mañas que contaminan Quizás no fui decente tomando la decisión Que viva México, las palabras de este cabrón Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vueltas Siente el color y la sangre que desresenta Un día saldrá con la pesar de las tormentas Si todo se puede dime por qué no lo intentas Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la bobida Ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día, vienda light Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pala, vingen, salen los dos cuando chisle Mi barrio no lo pise, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hites Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vuelta Siente el color y la sangre que me representa Un día saldrá sola a pesar de la tormenta Si todo se puede dime por qué no lo intentas Tengo el alma pura, obvio en la textura Ríquido que corre por dentro es pura cultura Indiscutible en mexicano y nunca lo niego Sembrado en raíces por eso nunca despego Los colores que represento son de confianza Lo verde de mis venas lleva toda mi esperanza Nunca he sido cobarde y a todo le doy curo Lo blanco de mis ojos refleja que soy puro Mi sangre roja con quien es toda mi herencia De los que perdieron su vida por dar mi independencia Soy águil en nopal comiéndome culebras Sueño azteca, orgullo que nunca quiebras Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento dobla y el mundo da vuelta Siente el color y la sangre que me representa Un día saldrá sola a pesar de la tormenta Si todo se puede dime por qué no lo intentas Si muero lejos de ti que digan que estoy dormido Y que me traigan que regreso a la tierra donde nací Al lado sur de la frontera Soy por muchos conocido No olvido de dónde he venido El que es de Cora, bienvenido A la tierra del biznes, de los vicios y la franza Buena mostaza, siempre orgulloso de mi raza Ando con la un terza y de acá quemándole a la brasa El tiempo pasa, el arsenal está en la casa México lindo, tierra de gente que trabaja La raza que no se raja Ya drogados se malviajan Acá en el barrio morros son soldados Que portan navaja y en la masa te la encajan Tú así te vas, te vas Anda en tres años de paya con veinte de marihuana Con moda mexicanos en el barrio Que más de amigos son hermanos Tú lo subes en hielo del guero Tirando barrios con las manos La neta te juro cabrón Nada más chico que ser mexicano Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento sopla y el mundo da vuelta Siente el color y la sangre que te presenta Un día saldrá con las pesas de las tormentas Si todo se puede, dime por qué no lo intenta Soy un gallo de pelea Estoy dispuesto a morir por mi bandera Nada me voy a llevar cuando me muera Solo una cruz y una caja de madera El viento sopla y el mundo da vuelta Siente el color y la sangre que te presenta Un día saldrá con las pesas de las tormentas Si todo se puede, dime por qué no lo intenta Un día saldrá con las pesas de las tormentas Un día saldrá con las pesas de las tormentas